Esa frase de Irene Montero, si Franco decía que los FRAP eran un grupo terrorista, no se puede decir que era un grupo terrorista. ¿Y si es un grupo terrorista? ¿Qué? Porque lo era. Bueno, atención a la frase. El discurso de la señora Cayetana Álvarez de Toledo no es grave porque llame terrorista al padre de Pablo Iglesias, que por supuesto, es grave porque está criminalizando a quienes lucharon contra una dictadura muy sangrienta, una de las peores de Europa. Creo que ese es el problema, que estamos llamando terroristas a los que Franco llamaba terroristas. Ese es el problema del discurso de Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, vamos con las frases, si os parece. Vamos a ver quién es el moderadito Pablo Iglesias. Atención, porque este señor que va ahora de yo te hablo bajito, yo no pierdo la compostura, miren qué educado soy, por cierto, qué educado soy cuando sabes que tienes a Pachi López, presidente de la comisión a tu favor y que va a dar las mayores muestras de parcialidad y de violar el mandato que tiene como presidente de la comisión, permitiendo que se insulte a determinada gente porque han dicho parece que, luego encima lo agrava y lo sigue manteniendo. O porque tienes a Meritxell Batet a favor tuyo, que manda a quitar del diario de sesiones una cosa que no la ha solicitado ni la persona que ha lanzado la frase ni el receptor de la frase porque no lo solicitó. La señora Batet debería leer ese diario de sesiones y debería leer lo que es el reglamento de la Cámara. Pero bueno, así es fácil. Pero vamos con esas frases. Atención a algunas de ellas, fíjense. Nosotros no somos un ejército, solamente somos una guerrilla en el mejor de los casos, pero no íbamos a dejar nuestros Kalashnikov en casa. Tengo que reconocer que me ha emocionado, porque a pesar de que se la estaban jugando, a pesar de que no es agradable ver una agresión contra nadie, creo que es pesado a una rabia que está creciendo. Cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. Pues nada, un moderadito. ¿Tú vas con el Kalashnikov a algún sitio? No.